Desde el violento desalojo del campamento de Edimisdik a 15 kilómetros de la Yul el día 8 de noviembre y hasta el día de hoy, en las calles de la ciudad y en las casas, las fuerzas de seguridad marroquíes reprimen violentamente a la población civil saharaui. El régimen de ocupación marroquí no permite la entrada de los medios de comunicación para esconder tantas atrocidades. Por ello, a nosotros nos quieren matar, porque estamos dando nuestro testimonio al mundo entero. Estamos escondidos desde hace días en la ciudad de la Yul, pero como nosotros, miles de saharauis están en la misma situación, o peor, porque policías y militares marroquíes entran con fuerza en sus casas, los torturan y muchos mueren víctimas de estas torturas. Denunciamos este genocidio que está cometiendo el régimen marroquí sobre el pueblo saharaui y pedimos una intervención inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para que garantice los derechos humanos de la población saharaui. La entrada urgente de la Cruz Roja Internacional para atender a las víctimas de la represión. Que la comunidad internacional condene el ataque violento de Marruecos sobre la población civil saharaui. Esto es una emergencia internacional y es necesario que todos los organismos internacionales detengan esta masacre.